¡Hey sexys! Yo soy Hispania y en mi canal encontrarás... Chichis, gatos y ballenas. Ok, no. Me gusta dejar de machilazo, así que tengo una serie llamada Utesop, donde viajo como huelga bunda por el mundo junto con dos amigos bien pachecos. Y hablando de amigos pachecos, hago tutoriales random, desde cómo amarrarte el cabello con una tanga o hacer una piña bomba. Salgo en una novela, hago retos, soy novia de un zombie, teatro callejero, cosas ilegales, bombas, unicornios, ¡deces explosivos! Ok, no.